Cuatro personas fueron asistidas por paramédicos y trasladados hasta una casa de salud en el cantón Rocafuerte, luego de sufrir un accidente de tránsito en la vía que conduce a la parroquia Cruzita. Una vez en la casa de salud, uno de los familiares indicó que su ser querido sería trasladado a Portoviejo. Mi yerno va a ser trasladado al cría a Portoviejo y mi hija, yo también voy a pedir el pase a Portoviejo porque aquí no hay tomógrafo, para tomarle una tomografía en la cabeza porque la cabeza fue la más afectada, entonces vamos a trasladarlo, vamos a pedir el pase para allá a Portoviejo, al hospital de Portoviejo. Las personas heridas se movilizaban en motocicleta y según un familiar de los accidentados, ellos retornaban de Cruzita a Portoviejo y fue allí cuando sucedió el siniestro. Ya iban de regreso, se les atravesó un bus y tengo entendido que la señora que ha causado el accidente es la que está a los lados de mi hija, ella no tiene nada y mi yerno por evitar el accidente, por evitarlo, por evitar el accidente, por eso fue el que causó el accidente la señora porque la señora se la atravesó. Asimismo en Portoviejo, un hombre que se movilizaba en una motocicleta sufrió un accidente de tránsito en la avenida Reales Tamarindos y la calle Ramón Edulfo Sedeño. El afectado fue trasladado hasta el Hospital Verde y Ceballos Valda por una ambulancia. Desde Portoviejo, informó Marcelo Ruiz.